Música Escucharemos los informes de avances por la alerta en el municipio de Guadalajara por parte de la doctora Alicia María Ocampo Jiménez, directora de LIMMUJERES GDL. Muchas gracias, bueno, pues agradecerles nuevamente a nuestro presidio, Cande, Fela, Mirza, Regidora Avilés. Muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que nos acompañan, que va a ser la ocasión también para reflexionar cómo podemos avanzar estas políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres en su sentido amplio y en el tema de la alerta. Voy a ser muy breve para que terminemos puntualmente. La siguiente, por favor. Muchas gracias, Monse. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Vamos a realizarse el Programa Integral Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también llamado PIMPASEM, y el Programa de Ciudad Segura para Mujeres y Niñas, que se va a implementar en conjunto con ONU Mujeres. El sistema municipal, antes era consejo municipal, cambia a sistema para que pueda operar de una manera mucho más eficaz las políticas públicas, y va a tener seguimiento a indicadores trimestrales en esta materia de violencia y también el de igualdad va a tener seguimiento a los indicadores de igualdad por parte de las dependencias y coordinaciones integrantes del sistema. Todo esto ha sido parte del impulso de nuestro presidente municipal, y como bien planteaba Cande, desde el más alto nivel de gobierno en Guadalajara, que es a través de los gabinetes. Desde el principio, el presidente municipal integró al Instituto de las Mujeres como parte del Gabinete de Prevención y el del Gabinete Ampliado, para que podamos aportar a todas estas políticas públicas municipales. Y empezamos también a desarrollar los proyectos que están a la izquierda, como el de Espacios Libres de Acoso, que ya llevamos 1.145 placas instaladas, en los grupos de ayuda mutua, Grupo GAM, Mujer Segura por toda la ciudad también, y vamos a comenzar un proyecto de módulos itinerantes en polígonos con atención desde una política pública municipal. La siguiente, por favor. También la observación del Consejo Ciudadano para que se trabaje con gobernanza. El Consejo Ciudadano trabaja como observador de esas políticas públicas, y la propuesta que le estamos haciendo es que haga la observación como lo hace Cosedau con los estados parte. Es decir, que hagan reconocimientos, si ven que algo ha avanzado, preocupaciones y recomendaciones sobre esas políticas públicas e indicadores que se les vayan compartiendo para su observación. Contamos con el modelo único de atención integral municipal a las violencias, y es un modelo que articula, a través de las dependencias que nos dedicamos a la atención, estos procesos de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias. Tenemos al DIFA, a la Comisaría de Guadalajara, a Servicios Médicos Municipales, a Justicia Municipal, y al mismo instituto que es la Secretaría Técnica de ese modelo. Y está próximo a realizarse, como les comentó en el discurso inaugural nuestro presidente, estamos próximas, bueno, próximas y próximos a, bueno, se presentó la iniciativa por parte del presidente para crear una división especializada para la atención de la violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, esto no, bueno, la diabina está ahí. Para que los cuatro ejes rectores de la violencia contra las mujeres, que son prevenir, atender, sancionar y erradicar, sean atendidos de manera articulada, pero que desde la Comisaría contemos con una división que atienda directamente la violencia contra las mujeres. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. La siguiente, por favor, no quiero ser muy exhaustiva. Estas son las dependencias, tenemos mesas de trabajo, tenemos seguimiento a las acciones y a los casos, las mejoras de procesos institucionales. Estamos viendo también, ya vamos a empezar el proceso de revisar las MIRS, las matrices de planificación, para mejorarlas. Y también hemos hecho los procesos de sensibilización, de contención y de profesionalización. Y próximo también, hacerse el proceso de certificación una vez que pasen por todos estos procesos también. Bien, convenios que tenemos con Centro de Justicia, con Procuraduría Social, con la Secretaría de Salud Jalisco y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. La siguiente, precisamente para esta articulación interinstitucional de la que hablaba nuestra secretaria, Fela Pelayo. Las acciones que hemos realizado ya en específico en el tema de la alerta, desde el 12 de diciembre se presentó a los dos gabinetes y a la presidencia municipal, primero el gabinete de prevención y después el ampliado, el primer diagnóstico de lo que estaba planteando la declaratoria de alerta. Los gabinetes junto con las unidades empezamos a trabajar todo este proceso de atención emergente a lo que estaba planteando la alerta a nivel municipal, aunque no había una observación directa a municipios. Nos dimos cuenta que los municipios teníamos que trabajar en algunas cuestiones que sin ello no iban a avanzar a nivel estatal. La siguiente, por favor, son las siguientes cuestiones. Esto me voy a basar en la declaratoria. Hacemos otras cosas, pero en función de la declaratoria, por ejemplo, sobre órdenes de protección, se han hecho mesas de trabajo con Código Rosa, con juzgados municipales, con WIPAP, para que a raíz de ese diagnóstico que hicimos sobre la necesidad de una atención integral, se cree la división especializada, la llamada de ABIM, en la comisaría para el acompañamiento integral en el acceso a la justicia. Es personal policial con perspectiva de género, que tenga también formación en psicología, derecho y trabajo social, para que haya una atención 24-7 y un seguimiento a las órdenes de protección también con personal sensible, formado y profesionalizado. Respecto a la norma 046, estamos trabajando en el presupuesto para que a nivel municipal, que nos corresponden los retrovirales y la píldora del día siguiente, tengamos específicamente un presupuesto que nunca falte para la atención a esta problemática de la violencia sexual contra las mujeres y llevamos 324 personas capacitadas de servicios médicos. Para el tema de la alimentación del banco, del banco estatal de datos, lo que hicimos fue generar el convenio con el centro de justicia para las mujeres, de tal forma que desde lo municipal se llene la cédula de registro y cuando lleguen al centro de justicia no tengan que volver a contar su historia, que es una cosa que suele pasar y que es revictimización para las ciudadanas cuando viven violencia. Una vez que se llena la cédula de registro a nivel municipal, pasan al centro de justicia con la cédula llena y ya no tienen que volver a contar su historia y se evita un proceso que puede generar revictimización. La siguiente, todas estas son recomendaciones para la alerta y lo que hicimos fue una inferencia de qué teníamos que hacer a nivel municipal y empezamos a generar estas acciones. Respecto a la recopilación de estadísticas, lo que creamos fue, bueno, por una parte desde la administración pasada ya estaba la plataforma llamada REMIP, es una plataforma para registrar los datos, pero también se creó un anexo al informe policial, porque los informes policiales a nivel nacional, estatal y en todos los municipios del país no registran la violencia contra las mujeres. Esta es la realidad, cuando la policía llega a registrar la violencia contra las mujeres no tienen dónde poner tipos y modalidades de violencia que están viviendo las mujeres. Entonces hicimos un anexo que se está ya trabajando con él para que la policía municipal de Guadalajara, y ojalá que este modelo lo tomen otros municipios, y el Estado mismo, cuando atienden la violencia contra las mujeres, puedan registrar tipos, modalidades de las violencias contra las mujeres, semaforización, si es caso verde, amarillo, morado, y es que corren peligro, datos del agresor, todo esto lo estamos trabajando en el municipio y con mucho gusto podemos hacerles llegar el formato para que lo puedan usar quienes lo deseen. Respecto al área especializada que se recomendó al Estado para la atención integral de las violencias contra las mujeres, lo que hicimos fue la deducción municipal, si están pidiendo un área especializada al Estado, hay que generarla a nivel municipal. De ahí surge la propuesta al presidente municipal y a los gabinetes, y a partir de diciembre empezamos a trabajar en el marco normativo, junto con nuestro delegado que está aquí presente, el marco normativo, el proyecto, estamos viendo las instalaciones para que tengan las mejores condiciones y que se trabaje con esta división especializada. Respecto a la formación que dice que debe ser obligatoria para diferentes ámbitos, estamos con estos procesos de sensibilización, contención, profesionalización y certificación. Para las UNEAS, hasta el momento se han formado a más de 500 personas de las UNEAS y de la comisaría. La siguiente, por favor. ¿Qué horizontes nos quedan? Como bien planteaban Fela y Cande, en el tema de las órdenes de protección, es muy importante armonizar las medidas de protección del sistema penal acusatorio y las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que plantean órdenes de protección, no medidas. No son lo mismo, y lo que plantea la ley de acceso es una orden de protección que implica la restricción. Es muy importante que nuestras autoridades usen las órdenes de protección y no las medidas de protección. El tema de la portabilidad de la responsabilidad intermunicipal, cuando las órdenes de protección se emiten, que todos los municipios tengan la responsabilidad de atender a todas las mujeres que viven violencias. Esta es una aportación de Ángeles González, a quien le agradezco esta reflexión. La participación de las instancias municipales de las mujeres y las juezas con perspectiva de género en este protocolo que se está haciendo en tema de órdenes de protección. Y la articulación entre ministerios públicos, juzgados, fiscalía y comisaría para derivar las órdenes de protección directamente. La realidad es que muchas mujeres les dicen aquí está tu orden de protección, ve y lleva a la comisaría. Y entonces la mujer tiene que pasar, la ciudadana tiene que pasar de una instancia a otra a llevar su orden de protección. Y a veces ni siquiera saben que tienen un orden de protección en sus manos. Con lo cual es muy importante que veamos cómo hacer para que la orden de protección pase directamente a las comisarías y que se dé un seguimiento oportuno y que el acceso a la justicia sea una realidad. Respecto al protocolo ALBA, sería conveniente un convenio de colaboración estatal y municipal para esa articulación interinstitucional y para las instancias municipales de las mujeres, la participación activa en esos programas de trabajo y seguimiento, así como la generación de indicadores municipales y la difusión de avances. Esto es lo que queremos reflexionar, Arcande, compartirte lo que hemos estado trabajando. Estamos aquí generando todo lo que se pueda para deberes atender la alerta con toda la responsabilidad, con toda la sensibilidad, con todo el dolor que bien planteas que nos provoca saber que otra mujer más ha vivido violencia, aunque sea psicológica. Es una violencia y no podemos vivir así. Tenemos que vivir libres de violencia. Muchas gracias a todas y todos y ojalá que esta sea la ocasión para seguir aportando conjuntamente a las políticas públicas en esta materia. Muchas gracias. El aplauso es para ustedes, gracias por su presencia y reconocer a las titulares que tienen esta responsabilidad con tema de alerta, Jessica Cárdenas Macías, del Instituto Municipal de las Mujeres del Salto, Nancy Araceli Gómez Márquez, de Lagos de Moreno, Elida Martínez Pacheco de Mezquití, Berta Leticia Dueña Arechi Gavino Tita, ¿dónde está? Por aquí. Sí, vení, Tita, bienvenida. Desde Puerto Vallarta, aquí está. Brenda Méndez Yordia, desde Tlajomulco. Me parece que vino alguien en su representación de Brenda. ¿No está por aquí? Cecilia Álvarez Briones, de Tlaquepaque, Ceci aquí presente. Luis Angélica Estrada de Tonalá, Luisa, qué gustazo. Zaira Berenice Flores, no sé si viene de Zapotlán. Y de Zapopan, que están en orden por el nombre del municipio. María del Socorro Madrigalra Gallegos, Coquito, gracias por estar aquí. Las invito a que vengan aquí al estrado para tomarse una foto con nuestra comisionada, con Fela, con nuestra regidora y con la diputada. Que pasen, por favor, a tomarse una foto para que tengamos esta remembranza del momento en el que las instancias municipales estamos aquí presentes. Con nuestra comisionada, con nuestra directora del sistema para generar estas articulaciones que nos permitan esta vida libre de violencia en las políticas públicas. Bienvenidas. Guadalajara, la ciudad.